Si estás pensando en un Volkswagen ID.4, debes considerar el Ford Mustang Mach-E. Con un estimado de la EPA de 310 millas de alcance, te lleva a donde necesitas ir y a donde quieres ir. Mucho espacio de carga, 59.7 pies cúbicos atrás y 4.7 pies cúbicos al frente. Casi todos los vehículos eléctricos se sienten rápido, pero en modo unbridal, la rapidez es... Rapidez Mustang Lo puedes cargar en la casa o aprovechar la red de carga Blue Oval, la red de carga pública más grande en el país. Mantente conectado al Mustang Mach-E desde casi cualquier lugar con la aplicación móvil Ford Pass. Al regresar a tu Mach-E, tu teléfono se conecta de forma inalámbrica con la pantalla táctil central con compatibilidad Android Auto. Y con el manejo de manos libres Blue Cruise, puedes soltar el volante y atender lo que importa. ¿Sigues considerando el ID.4? Este es el tipo de EV que quieres. El tipo de Mustang que quieres. El tipo de EV. El tipo de EV. El tipo de EV. Gracias.